Es del Almas del Pi, Alicante. Ahí el año pasado realizamos el festival y hoy nos llega una cantante que tiene 13 años y además el tema que va a interpretar lo ha compuesto ella, es de ella misma. Se llama Caramelito. El aplauso para Paula Hernández. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!